Muy contenta, la verdad, de poder tener de nuevo la confianza del club y con muchas ganas de poder seguir sumando años con el Valencia. Estoy muy a gusto aquí, considero que los valores del club son ejemplares y tanto dentro como fuera del campo se ha creado un buen grupo y creo que tenemos mucho potencial para exprimir. Cuando volví, entré en el segundo equipo y justo ese mismo año tuve la posibilidad de subir y ahora, si no me equivoco, es mi tercer año y muy contenta de poder seguir aquí en este club. Previamente a Estados Unidos sí que había estado jugando en primera división y tenía claro, tenía metido en la cabeza que una vez volviese quería volver a la máxima categoría porque además se ha podido ver que con los años el fútbol femenino ya lleva creciendo mucho y muy contenta de poder seguir sumando años en esta categoría que creo que cada vez, ojalá lo consigamos ya llegue al punto de profesional, pero ya en todos los sentidos y de verdad. De pequeñita siempre me gustaba ver los partidos con mi padre y era a tope de Pablito Aymar, debo decirlo, me gustaba muchísimo. Por lances de la vida al final, pues mira, conseguí llegar aquí y la verdad es que muy contenta, de pequeña ni me lo hubiese imaginado. Un proyecto nuevo que se empezó desde cero este año y mi continuación también me da, por así decirlo, en vistas al futuro. Además de lo que hemos podido hacer este año, todavía queda mucho por recorrer y yo creo que con esta prolongación y manteniéndonos el mismo bloque de jugadoras, yo creo que podemos llegar a hacer grandes cosas. Está siendo una liga muy rocosa en el sentido de muchos resultados inesperados y eso yo creo que lo hace también una liga más atractiva porque no es lo típico de que da delimitado todo, sino que da mucho juego en cada jornada. Las ganas de seguir mejorando y el hecho de saber que no nos conformamos con lo que tenemos ahora mismo y que sabemos que pudiendo llegar más lejos, vamos a intentarlo, no nos bajamos el brazo. Que por favor que sigan animándonos, ya sea desde sus casas, por las redes sociales, que se nota muchísimo, que espero que el año que viene puedan disfrutar de volver al Puchades y animarnos en primera persona que lo necesitamos. Gracias.